Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios, Dios está aquí, se siente su presencia Siento como el aire que respiro, alábalo Siento como la mañana se levanta, siento que cuando le hambre, después me doy Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hambre, después me doy Ven, Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla En el cielo salienta y santifica a vos Se siente su Espíritu de amor Eres, Espíritu de amor Eres, Espíritu de amor Eres, Espíritu de amor Santo, 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 Santo Mi corazón te adora Sí, Señor Mi corazón solo sabe decir Santo Santo eres Espíritu de amor Dame tu mano Toma mi 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 mano Dame un abrazo, Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo nada es imposible Mi Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Quítalo Tómame, tú tienes la dirección Tómame, tú tens la dirección Tómame, tú tienes la dirección Tómame, tú tienes la dirección Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca mi corazón para alcanzar la santidad Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti Ya conoces nuestros errores Te pedimos que nos sanes, que nos limpies Que nos concedas tu amor y tu paz Cantemos Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca mi corazón Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz He venido a pedirte perdón He venido buscando tu amor He venido a tus pies ya muy cansada de pecar Porque lo que buscaba no lo encontré en otro lugar He venido a pedirte perdón He venido a entregarte el corazón He venido desde lejos caminando hacia ti Porque sé Jesús que estás aquí Estás aquí Jesús, estás aquí mi Dios Estás aquí Jesús, para darme consuelo y sanación Estás aquí Jesús, para abrazarme con amor Estás aquí Jesús, estás aquí mi Dios Estás aquí Jesús, para darme salvación Estás aquí Jesús, por amor Estás aquí Jesús, para abrazarme con amor Estás aquí Jesús, por amor Estás aquí Jesús, por amor Estás aquí Jesús, por amor Estás aquí Jesús, estás aquí mi Dios Estás aquí Jesús, para abrazarme con amor 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 En la mesa la comida, aún caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver, y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alza, y al rezarte puedo contener que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alza, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Qué hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Qué hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Esta canción es para ti Que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida Tú que te has apartado del camino Y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor Hoy el Señor te dice levanta Que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado Como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad Cuando he dejado de hacer tu voluntad Quiero seguir viviendo esta situación Siento un gran vacío Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío dentro de mi corazón Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Ten misericordia de mí Que soy un pecador Pues mi mala pasión me ha apartado de ti Sumergido en la soledad Quiero decirte Señor Que no te apartes de mí Por favor Sin piso y barco a la deriva Sin timón Siento perder el control al apartarme de ti Sálvame Señor Grito Pedro cuando se un día Hoy te lo pido yo Hoy te lo pido yo Salva mi vida Sálvame Señor Grito Pedro cuando se un día Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Mira que me hundo en el pecado mi Dios Sálvame Señor 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está pasando? Está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Está pasando, está sanando. Y Él está pasando por aquí. Él está pasando y te está sanando. Él llena tu corazón. Está pasando, está sanando. Él está pasando, está pasando. El Señor está pasando por aquí. Por aquí. El Señor está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. El Señor está pasando. Ya no llores. Ya no llores, mi Jesús. Ya no llores, mi Jesús. Ya no llores. Ya no llores... Ya no llores, sin lugar. Ya me llores sucede, o no llores sucede. Ya no llores sucede. Ya no llores sucede. Oh Jesús de mi esperanza, ya no llores mis fracasos Hoy que habiendo sido infiel, te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza, cuando alguien se te arregla Pero hoy quiero regresar, y acabar con tu tristeza El dolor que te he causado, con la lanza y los clavos Señor no me daba cuenta, que esos serán mis pecados Oh Jesús de mi Redentor, perdóname mi osadía Hoy llorando arrepentido, tu llanto quiero enjugar Ya no llores mi Jesús Oh Jesús de mi esperanza, ya no llores mis fracasos Porque habiendo sido infiel, te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza, cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar, y acabar con tu tristeza Pero hoy quiero regresar, y acabar con tu tristeza Les propongo invocar a los ángeles Todos tenemos uno Pongamos mi nombre Contemos con ellos Están cerca, aquí, muy cerca Sí, sentí su murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así Así Abre corazón y comienza a alabar El gozo del cielo, todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Todos ahora Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo 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 y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Pasan por aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora Ella ríe y congrega Enfrenta al infierno Disipa el mar Siente la brisa Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía, hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Al estribillo todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Ahora sin música, todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Aceleramos con fuerza Aceleramos con fuerza todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del ángeles de ángeles de ángeles de ángeles En medio del ángeles de ángeles de ángeles de ángeles de ángeles Acompañame 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 En el nombre del Señor En el nombre del Señor Resucitame Conviérteme Renueva de todos los días Espíritu Santo Venme Espíritu Santo Venme Espíritu Santo Venme En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompañame 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 Transformame Toma mi vida Iluilíname Condúceme Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven ¡En el nombre del Señor! ¡En el nombre del Señor! ¡En el nombre del Señor! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! ¡A mi corazón! ¡Precioso Señor! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! 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 En mis ojos solo hay tristezas Y en mis labios solo amarguras En mi rostro y en todo mi ser soledad Ayúdame Señor, tú quieres la luz de mi vida El fallo que me guía por esa oscuridad Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor Te soltaste de mi mano, querido hijo Y cambiaste tú de camino Buscando otros destinos Te volviste a equivocar Cuántas veces tú me fallaste Ya mis palabras cerrabas tus oídos Y hoy vuelves junto a mí Arrepentido, dispuesto a cambiar Ayúdame Señor, tú quieres la luz de mi vida El fallo que me guía por esa oscuridad Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor 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 Ayúdame Señor, tú que sanas las heridas de mi vida Te necesito Más que el aire que respiro Te necesito Pues tú eres el aliento de mi ser No soy el mismo Sin ti mi vida ya no tiene sentido Te necesito Más que el sol de cada día Te necesito Pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción A menos para restaurar A retornar a aquel primer amor Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción A renovar, restaurar A retornar a aquel primer amor Te necesito Te necesito Más que el sol de cada día Te necesito Pues con tu luz mi alma vuelve a nacer Es tu poder Estoy sediento porque me inundes otra vez Vuelve Espíritu de Dios Vuelve Espíritu de Dios Vuelve Espíritu de Dios Sátúrame con la gracia de su unción Renuévame, restaurame Retórname A aquel primer amor Vamos al Espíritu de Dios Vamos al Espíritu de Dios Vuelve Espíritu de Dios Vuelve Espíritu de Dios Todo el pueblo estaba reunido Para que Jesús les sanara Les sanara, les sanara Muchas personas poseídas de espíritu Le gritaban que les sanara Les sanara, les sanara Jesús sana hoy Sana hoy Sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanara Música Un leproso Un leproso se le acercó Y ante él se arrodilló Le suplicó Si quieres puedes limpiarme Si quieres puedes limpiarme Jesús sintió compasión Y su mano extendió El leproso se le quitó Al instante la lepra limpió Y sanó, él quedó Y sanó, él quedó Y sanó, él quedó Jesús sana hoy, y siempre sanará, Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, y siempre sanará, siempre sanará. Aquí hay un muchacho, que solamente tiene cinco panes y dos peces. ¿Más que es eso para tanta gente? Aquí hay un muchacho, que solamente tiene un corazón dispuesto a dar. ¿Más que es eso para tanta gente? Aquí está este corazón, que quiere hacerte fiel. ¿Más que es eso, si no te tiene a ti? ¿Si no te tiene a ti? Toma, este corazón. Toma, cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste, y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos, y quieres repartirla, como hiciste con mis panes, aquel día, oh Señor. Y aquí está mi corazón. Aquí están mi corazón, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones, Más que es eso sin tu amor, Señor, aquí está este corazón que quiere ser de fiel. Más que es eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Aquí está este corazón con mis panes y mis peces. Toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuánto tengo, tómalo. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuánto tengo, tómalo. Todo cuánto tengo, tómalo. Aquí hay un muchacho. Aquí hay un muchacho. Como a su madre acuden los hijos sin temor. Venimos, madre, a verte, a darte nuestro amor. Siguiendo tu camino, hallamos a Jesús. Entre nosotros, madre, todo lo hiciste tú. Entre nosotros, madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción. Buscando en tu sonrisa, en tu regazo, su protección. Ponen entre tus manos, cual rosa ardiente su corazón. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Lleno de confianza, acudo madre a ti. Pues sé que en mis peligros, velando estás por mí. Cual hijo que te ama, procuraré vivir. En tu regazo, madre, quisiera yo morir. En tu regazo, madre, quisiera yo morir. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción. Buscando en tu sonrisa, en tu regazo, su protección. Ponen entre tus manos, cual rosa ardiente su corazón. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongamos mi nombre, contemos con ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Si, sentís un murmullo muy cerca de ti. Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así. 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 Abre corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo. Subiendo. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta al infierno, visita el mal. Siente la brisa. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Al estribillo todos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Ahora sin música todos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. Aceleramos con fuerza todos. Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. ¿La repetimos? Hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia subió o si el cielo. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. No sé si la iglesia subió o si la iglesia Así todas las direcciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias.